No, muy querido. Haga ese, haga ese. Hágale, pa' que se quede ahí en el saltando. Hágale, hágale. Pa' que quede como el hombre del colegio, sí. Hágale, pa' que quede como el hombre del colegio. ¡Te leíste al culo! ¡Te leíste al culo! ¡Ay, mi carajo! Hágale, alborita ese. ¡Ya se leíste al culo! ¡Ay, mi carajo! ¡Ay, mi carajo!